Ya, ya lo puse bien perrísimo en París Ya lo puse niñas, eh Ya lo pusimos bien machín Ya le puse más color No se puede comentar, ya está mi Leti Ya puedes decirme Hola bestia Sí, ya puedes comentar acá también Acá me miro como más negra Quiero que le ponga más color YouTube Pero no quiere No deja escribir Sí, ya le puse, ya le puse que lo puedan Que me puedan rayar la madre acá también Que me pueden venir acá decir Me hay motherfuckers en la vista de mi brother Mira ya, Armidia Márquez Hola Carlita, hola Delia Escobar, hola Mira, 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 acá andan ya las motherfuckers A ver, miras del cocho Hey, bestias, desgraciadas Acá anda la cocholata Ay, pero acá me miro más negra Acá me miro más negra Es que se mira la realidad de la bestia Acá me miro con pelos y señales Miren bestias Cuando me vean en la calle Me van a ver como me ven en YouTube No como me ven en TikTok Mira, esta es la realidad de la bestia Esta es la bestia que vas a ver En la calle ¿Qué? No te voy a espantar, hija de la verga Cuando me mires en la calle Estás para... No, ya no, ya no Ya pueden comentar Saludos bestias Saludos morte No, chicas Ya pueden comentar En YouTube Lo vamos a hacer bien jamosas En YouTube también Bella mi carnita Adriánita No, ven, mírame a YouTube Lo vas a mirar bien culera En YouTube Es la realidad de la bestia Ven a verme a YouTube Chicas, las invito a que me sigan en YouTube Carla Ortiz Chile Banero Así me van a llamar Acá anda la gringra Gringuita Síganme en YouTube, chicas Carla Ortiz Chile Banero Ayúdenme a llegar a mis 10 mil seguidores Para poder monetizar en YouTube Cuando lleguen mis 100 mil seguidores Porque me llega mi placa de YouTube Cristo maravilloso Pides milagros, bestia Vanessa Hola, Carlita Hola, hola Hola, Martita Hola, mis gringas Te ves igual de bella Quintito No es cierto Chicas ¿Quieren verme? Como yo soy la realidad de la bestia Vayan a YouTube Además van a ver con todos mis defectos y virtudes Tengo muchas virtudes Demasiadas Por aquí, por allá Acá me miro más negrita Para que me veo más buenita A ver, ¿quién le gusta más la negrita o la güera? Me vas a gastar los datos Fuck you Más gente pa' acá, bestia ¿A poco se gastan en YouTube? Mis Carla Mi gringa ¿A poco se gastan los datos en YouTube? A la... Allá No se pueden comentar ¿Cómo que no? No sean feas Y no sean mentirosas Miren La gente está comentando, mira Mira, lentita Mira, la gringa me dijo Hola Carlita Mira Ivón Lara Dice Hola Carla Mis gringa me dicen Mis Carlita Lupita Murrieta me dijo En TikTok También se gastan Cristo maravilloso Pero tiene internet No se gastan Una más en YouTube Ten que mi mariposita Vanece Hola Hola, hola Mi carnita Hola mi Vane Estoy contenta Mira, tengo 18 personas en YouTube Cristo maravilloso Yo así empecé En TikTok chicas Yo empecé con 5 Con 8 Cuando tenía 20 personas Soy mi gente Y yo Bien influencer Ay, tengo 21 Miren Me siento como cuando Inicí en TikTok Así me siento en YouTube No puedo comentar ¿Por qué no puedes comentar en YouTube? Hello, beautiful Hola mi Leticia Hola, saludos Leti López Ya dice Ah no, que no canija Si puedes Acá anda Letita ya Si comentó Desde lo que me De mi otra cuenta De TikTok Me suma Llegaron echando bala acá Mándame mensaje por TikTok Te manda saludos Twerty Ay, Dios de la verga Son yo mensaje Leti Dígame tu madre Cristo maravilloso Las amo Las amo Mira Me dejaron acá Bastión changarro en TikTok Pero se fueron para YouTube Mi primer like en TikTok En el YouTube Dice ¿Cómo está usted, Carlita? Muy bien Dice Ya te lo mandé ayer Soy Ivani Ok Lo voy a chequear Cochulata Hola mi amor ¿Cómo está? Muy bien Hola, Carlita Hola mi patrona ¿Cómo andamos? Pinche nombre bien ¿Qué tienes, güey? La patrona Y los pinches tacos ¿Dónde están? Ahorita vienen, bestia Ahorita vienen ¿Ahorita llega la Jenny? Espérate Primero fue Echarse Una vista Con el novio No te creas No tiene novio Ahorita Ahorita viene la Jenny Rapidito No tan lejos Aquí como Cinco minutos ¿Dónde fue? También se puede Dar corazones Sí Miren Si ustedes Dante Quitica la pantalla En el YouTube También Este Me 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 manda seguidores Hacen que En YouTube Se revolucione Sí Y ya llegó Jenny Ya llegaron los tacos Mamalucha Te encontré Por aquí Vamos Vamos Mi Jenny Mamalucha Chócala Hasta que sepa Tu nombre Bestia Te mando un besito Y el oso Te manda No mi amor Vamos Podés Escribir En YouTube Sí Ya Escríbete Ya llegaron los tacos A su perra madre Me dieron toda la pinche Mira Murrieta Ya las maté Miren Les voy a enseñar Les voy a enseñar Guache Todo lo que me mandaron Ah Jenny Me llegó vacío Me llegó vacío Ok Ah yo no quería Esta mamada gorda Aguacate Quería que traigan helado No No lo quería yo Puro aguacate Enrebanada Uh Eso Un chilito verde Otro chilito verde Ay Mía Chingos de chiles Lejites Eh Me traigo Porque me haga chile Toda la semana Yo Cristo maravilloso Miren Miren Cebollas Toreadas Y otro chile Ay Dios mío Tanto Jenny Yo sé que me gusta el chile Miga Pero ¿En qué se dejaban Las restaurantes en chile? Ay Cristo Esta noche Me voy a cagar Se me hace Miren 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 que Machín se viene Bien fuerte Dice Cocholata Ja 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 Ya pude comentar Ya me hice así No te miré Bestia Oh sí Cuéntate bestia Ya te encontré Bestia Dice Ja ja Provechito Quédate gracias Mi Gladys Dice La encontré Carlita Y en la mejor parte Cuando va a comer Yo voy a moverla A comer O aquí vamos a tragar Me voy a zurrar Una noche Quiero hacer Dos tacos De uno Es que tiene mucha carne Eso me confió la tortilla Es que no se miraba en TikTok Y en el YouTube Y en el YouTube Se ve bien Pero en TikTok No se miraba los tacos No mi amor ¿Puedan otro? ¿Quieres? Te doy uno No, no te entiendes Es casi puro cebolla No mi amor ¿Qué te le quieres a la que hay carne? No, no quiero engordar Escめ un вход Yo mi amor ¿Pasará él? Es que se vea elino No mami Ya no, se va a dormir No No Lo estoy Yo siento que el pastor le pagará el choro También aparte Mam? Que se ve mejor Hey ¿La señora de la foto? ¿Cuándo se ponga? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí Y tiene su... ¿Es mañana? ¿No tengo mi ropa? ¿Qué ropa ocupas? ¿Escupas algo seco nomás? Porque es de aquí para arriba, casi no es... Yo te dije que diera mami Yo te dije que era el 30 ¿Mañana es el 30? No mames ¿A qué horas? En la mañana A la... A la... A la mañana 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 ¿Se ve mejor el candito? Mmmmm Es que me miro más güera Es que me miro más negra Por eso A ver Ya le subí la luz A ver A la mañana ¿Qué es el tortillo? No, 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 no me lo comí en el culo ¿Ya se ve mejor en YouTube o no? Se ve igual de oscuro. ¿Cómo les van a sacarla? Acá tengo un chile. ¿Se ve igual de oscuro? ¿En el YouTube? Nos vemos cuando terminen. ¿Alguien nos venden en mi rancho? ¿Se ve igual de oscuro? ¿Se ve igual de oscuro? ¿Se ve igual de oscuro? ¿Qué tiene? Son de albada. El pañal tenía algo en la mano y se picó con él. En la boca. Y aparte tiene mucho sueño y pues anda ya harta. 5 de sueño trae. Bebe, 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 bebe. ¿Te lo mandan a un tapete? Fue una cara de corte de pelo. ¿Por qué? ¿Te vas a probar? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias.